Yo digo, que Chuck se encabronó. Si va a rezar a un dios para que el agua llegue a su destino, procure no rezarle al dios equivocado. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Los dioses deben estar locos. Y no, no hablamos de la emblemática película de los años ochentas que bajo el mismo título, hablaba sobre el regalo de los dioses. Una simple botella de Coca-Cola. Hoy, en el Serengeti Urbano, un regalo de los dioses puede parecer el agua, pero no en Yucatán, donde gobierna otro. Estuvo haciendo un chingo de calor, pero ha sido esos calores de más de 41, 42 grados, con sensación térmica como de 100. Cuando la gente se empieza a cocinar en su jugo, comienza a decir disparates. Quizá el calor se le subió tanto a la cabeza que la sensación térmica literalmente les coció el cerebro. Ja, 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 claro que sí. Pero no, no es propiamente el calor el destino de esta investigación, sino la lluvia. Las lluvias que traen consigo el refrescante oleaje y los vientos que calman la temperatura corporal de las tribus salvajes. En la península de Yucatán, donde es originaria esta investigadora, algunas tribus le rezan a Tlaloc, otras tribus a Kukulcán y otras tantas a Chac. Pero, ¿qué diferencia existe entre estas deidades? O sea, de verdad nos estábamos cocinando y estábamos rogándole a Chac para que llueva. Cabe resaltar que Kukulcán es el dios equivalente a Quezalcóatl en el centro y Chac aquí es el equivalente a Tlaloc, o sea, de la lluvia. Aclarado esto, quiero decir que aquí en Mérida, bueno, Yucatán, estamos en una península. Estamos rodeados de agua, aquí hay chingos de cenotes que sirven en los huracanes. O sea, aquí nosotros no le rezamos a Kukulcán, aquí le rezamos a Chac porque él aquí es el mero mero, el que controla todo. Dadas las investigaciones obtenidas entre estas deidades por nuestra corresponsal yucateca, sabemos que no hay cabida para alguna otra presencia espiritual. Es el ego de la omnipresencia y que no sea contradecir este principio, las consecuencias serán sumamente catastróficas. Pero un Islay, juez puta pelana. Comencemos describiendo qué quiso decir para medir el enojo en idioma maya. Un Xlá es una expresión despectiva hacia un miembro de una tribu. Y juez puta es un poco más universal. Esa consideramos que la sabana de asfalto la conoce a la perfección. Pelaná, del maya yucateco pelaná, que en español chileno se puede traducir a un conche sumare. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Se le ocurre la grandiosa idea de poner una estatua, pero una estatua gigante de Poseidón en el puerto de progreso. ¡En el mero puerto de progreso! Esto sucedió al poco tiempo de que Poseidón hiciera acto de presencia en la tierra de los dioses mayas. ¿Habrá sido la inmensidad de Poseidón la que provocó esta ira? Los habitantes de las tribus del sur, ni tardos ni perezosos, hicieron lo que cualquier creyente de una poderosa deidad, destruir la estatua de Poseidón, la creadora de tal perdición, el miedo a no atender el llamado de Chac ante la posible desaparición absoluta de Yucatán. Ahora entendemos lo que Moisés sintió aquella tarde en el monte Sinaí cuando Dios le habló diciendo, no te inclinarás delante de imagen alguna para adorarla. En esta ocasión, que no sean las de la localidad. La doctora Chequelete nos habla al respecto. ¡Ándale patas! ¡Paren darle jagande a las pechas gregues! ¡Qué chingas tenen que andar para en el estatua de patas de Esquena que nacen! Deberían de agradecerle, Chequelete, que los mandé a Ege, para que dejen de estar memendia de una vez per tedes. ¡Es que me llevarte la veje que tendes quejande para quejértelo delante de esta especie! ¡Quédate de la mede pele! ¡Ete encarga el pedo en el que te metas, que bren! Pero sí me queda muy claro que nos está cayendo en la ida de Chac por haberle hecho tremenda falta de respeto, poniendo a Poseidón allá en el medio del mar. Esa tremenda falta de respeto ha terminado. No, 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 no. No van a creer lo que les voy a decir. De veras no es broma. La gente, habitantes de Quintana Roo, planean reunirse en el Parque de los Fundadores el miércoles 3 de julio a las 6 de la tarde para soplar para que se vaya el huracán Beryl. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Los dioses deben estar locos